Bienvenidos a este nuevo video de Finanzas Globales. Hoy te vamos a contar todo lo que tenés que saber antes de invertir en un broker o un exchange. Bienvenidos a este genial canal llamado Finanzas Globales. Mi nombre es Victoria, mi gran compañero acá es Manu y le damos la bienvenida a este genial canal que les va a enseñar cómo ustedes pueden utilizar su dinero sin fronteras. Así es Vic, así que si no están suscriptos yo no sé qué están esperando. Hay gente que espera, espera, espera. Esta inversión es libre de riesgo. Es libre de riesgo porque se pueden suscribir, desuscribir, esto es todo gratuito, pero por favor vayan al botón rojo, denle suscribir, activen las campanitas porque si no YouTube no les avisa y es necesario estar actualizado con estos temas. Estos temas son del futuro y estamos siempre actualizados, vamos a traer un montón de cosas nuevas, hablando de criptomonedas, inversiones, empresas por todo el mundo, cosas que hoy en el 2020 tenés que saber porque es el mundo que se viene. Que se viene y contame Manu qué tenemos para hoy, porque acá dice riesgo, a mí me da miedo. ¿Qué está pasando? Manuel, contame. Bueno, hoy vamos a estar hablando porque se puso muy de moda en el ambiente cripto que te empiezan a pagar 8% en dólares, 10% en dólares, 16% en dólares, 20% en dólares. Sí, hasta el 20% que puede llegar a pagar algunos brokers o algunos exchanges porque vos ahí le des que sus criptomonedas. Ah, ok. Pero bueno, como toda inversión tiene riesgos, algunos son más acrecentados, algunos son más tranqui. Hoy te queremos contar todo lo que vos tenés que tener en cuenta antes de invertir en un broker o un exchange, antes de poner tu plata ahí, ¿no? Para ver qué riesgo hay, porque el riesgo estamos todos dispuestos a asumir, pero no, para que no asumas riesgos innecesarios. Bueno, pero para, 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 antes de arrancar con todo esto, si están acá en este video y me estás diciendo qué es una criptomoneda, qué es un exchange, qué es un broker y no tienen idea, le dejamos por acá arriba el diccionario cripto que hemos creado con todas estas palabras, ¿no? Con todas estas cosas que hoy en día tenemos que saber para poder operar en este mundo. Porque la verdad es que no es que es súper difícil, pero lo que pasa es que hay que estar bien informado para no cometer líos, ¿no? Para no perder guita, Vic. Exacto. Pero bueno, Manu, a ver, empezamos a contar esto, ¿no? Yo estoy acá, tengo ahí mis criptomonedas y de repente veo en un exchange que me dice te pago porcentajes en dólares. ¿Qué riesgo yo puedo tener si hago eso? Bueno, Vic, gracias por la pregunta. El tema es así, ¿no? Vos sabés que las criptomonedas las podés guardar en tu billetera de papel, como ya venimos hablando, ¿no? En tu billetera fría, no sé qué es. Eso es plata que nadie usa, ¿no? Está ahí como guardar plata en una caja de seguridad. Claro. Y muchos brokers, muchos exchanges, obviamente se dan cuenta de todo eso, dicen, che, viene, me compra las criptomonedas y se van. Y dicen, yo esta plata la quiero, ¿no? Porque hay cada vez más empresas metidas ahí, más proyectos, más empresas y compañías que se fondean con criptomonedas para llevar a cabo sus proyectos económicos, ¿no? Sí. Entonces el exchange dice, bueno, yo tengo que tentar a las personas para que vengan a traer, como así el banco te da interés por vos dejar la guita ahí y no llevártela al colchón, los exchanges empezaron a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y como son proyectos muy copados, empiezan a pagar guita para que vos digas, che, perá, esto... Está bueno. 10% en dólares y es mucha plata. Y la verdad que es un montón. Sí, sí, sí. Es mucha plata. Incluso más todavía. Entonces, antes de que vos vayas como un desaforado ahí a querer ganar plata, queremos darte estos fabulosos... Tres riesgos. ¿Te gustan? ¿Te parece bien? Dale, dale. Podemos empezar con tres. Tres riesgos que vos... O sea, tres puntitos que tenés que tener bien en cuenta antes de meter 20, 50 o 3 mil dólares en alguno de estos lugares. Vamos con el riesgo número uno. Primero y principal, lo que tenés que saber, BIC, es dónde estás metiendo la guita. ¿Dónde? Claro. O sea, ¿a qué exchange, a qué broker, no? Claro, ¿qué institución? Porque cada institución es como un banco. Claro. Tal vez el BBVA es confiable, es internacional y cualquiera mete la plata ahí porque dice que tienen cierto respaldo y ahí el banco, ¿no? De la esquina de tu casa y por decir, bueno, yo no confío tanto. Entonces, primero y principal es saber dónde vos estás metiendo la plata porque vos cuando metés tus DAI ahí, le estás confiando tus DAI, tus llaves, todo tu dinero a esta empresa, ¿no? Al broker. Entonces, si la empresa quiebra, si el broker no es tan serio o tal vez le presta la plata a cualquiera porque lo que van a hacer ellos con tu plata es financiar los proyectos. Claro. Entonces, si ellos no son serios en donde ellos invierten tu plata, puede que a futuro le vaya mal, puede que quiebren, puede que no haya retornos. Entonces, riesgo número uno, fundamental, estudiar bien y saber bien dónde vos estás metiendo la plata. No te dejes guiar por los porcentajes, ¿no? Tres puntitos más porque tal vez es una empresa que no es tan conocida. Anda, víete, hay pocos jugadores serios en el mercado. Anda por eso. Bueno, perfecto. Quedó bastante bien en claro. El tema es dónde yo estoy colocando mi dinero, mis criptomonedas. Nada mejor dicho, Vic. Claro, ahora, ¿qué pasa? El segundo riesgo podemos decir que es en qué moneda, en qué criptomoneda, en qué criptoactivo yo estoy invirtiendo, ¿no? Porque sabemos un poco que hay algunas que se mencionan bastante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Bitcoin, que las da, que el UR, no me acuerdo, el token, el bla, bla, bla. Hay cinco mil, Vic. Estoy bien en no acordarte. Hay un montón, pero el tema es que, bueno, hay algunos que son de bastante de renombre, que no suenan y que están en bastantes lados. Pero hay otros que también que están surgiendo, hay cosas nuevas que están pasando y que también un poco como estos exchange, es como que te ofrecen un poco más porque la gente claramente quiere incentivar a que vos compres esos tokens, esos criptoactivos. El tema es ver en qué, en qué criptoactivo yo estoy invirtiendo mi dinero, ¿no? Claro, al igual que el exchange, que el exchange es un proyecto, ¿no? Es una empresa que dijeron, cinco locos que se juntaron y dijeron, vamos a hacer un exchange de criptoactivo. Bueno, cada proyecto de criptomoneda, el DAI, USDC, USDT, LTE, LTE, todos son un proyecto en sí. Entonces nosotros, como segundo paso, después de saber dónde vamos a meter la plata, entender en qué proyecto estamos nosotros invirtiendo. ¿Nosotros confiamos en el Bitcoin o nos parece que el Ethereum es un proyecto más sustentable? Entonces si es así, voy a invertir en Ethereum, no en Bitcoin. Y así con un montón de token o criptoactivos, porque como decía Vic, algunos exchanges tienen su propia criptomoneda o su propio token y ellos van a querer que vos compres de eso, ¿no? Está el caso de Crypto.com que te llega a ofrecer hasta 20% si vos comprás el crop. Claro, porque le están apostando fuerte a eso. Estamos apostando, nosotros también estamos apostando en eso, Vic. Estamos apostando, vamos, Gonzalo también, estamos todos apostando. Estamos todos apostando en las crores, vamos por las crores. Venimos bien hasta ahora, venimos bien, viene subiendo bien, pero no deja de ser, bueno, yo creo en Crypto.com porque la verdad es que funciona perfecto y creo que a futuro va a seguir creciendo y ese token va a valer un montón. Pero eso independientemente de mis creencias, vos tenés que saber en qué estás, claro, si invertís en DAI, bueno, entendés que es un DAI, entendés que la sustenta. O el USDT, que hay mucha gente en el ambiente que ya no cree tanto en el USDT. Yo la uso, me sirve, qué sé yo, no metería 10.000 dólares. Pero bueno, tenés que vos entender dónde estás metiendo tu plata para saber si esa inversión en el futuro va a seguir estando ahí. Claro. Consideren esto también, si lo queremos llevar un poco a la vida normal y corriente que sucedía antes de las criptomonedas, esto es lo mismo que comprar acciones en alguna empresa, ¿no? Es exactamente lo mismo, si ustedes quizás estaban algo familiarizados o demás, a ver, había que hacer un poco un estudio, a ver dónde estaba la empresa, qué proyectos tenía, ¿no? Como varias cosas, un poco de investigación antes de ir colocando y comprando acciones así como por doquier. Esto es exactamente lo mismo, tenemos que saber dónde estamos colocando nuestro dinero. Sí, tal cual, Vic. Y lo mejor de todo, lo vamos a decir cuando terminemos todo esto, es cómo podemos nosotros reducir ese riesgo para no caer todo y no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Claro, perfecto. Y el riesgo número 3, Vic, no está relacionado a la caída de las empresas o a los proyectos en sí, sino a la variación de precios que tienen los activos, ¿no? A ver. Y como tengo muy mala letra, voy a poner, bueno, el 3 acá y voy a hacer un gráfico así y te voy a poner el precio que sube, el precio que baja, y el sube, baja, y sube y baja, ¿no? Sí. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque no es lo mismo invertir nuestro dinero, nuestro capital en DICE o en USDC, que son stable coins, ¿no? Ya lo vimos en Diccionario de Cripto, donde nuestra inversión siempre va a valer un dólar y nosotros, siempre tengan en cuenta esto, paréntesis, siempre, la mayoría de las veces, te van a pagar en su propia criptoactiva. Si vos invertís en DAI, te dan pedacitos de DAI, ¿no? Claro. Suponete que vos ahí llegaste a un acuerdo, te metiste al exchange, al broker y te dices yo te voy a pagar 7% anual en Bitcoin. Claro, pero... Te va a dar, entonces por año te va a dar un 7% de Bitcoin. Pero si vos compraste Bitcoin a 12 lucas, ¿no? El día de hoy más o menos 12.000 dólares por Bitcoin. Y en 3 meses el Bitcoin vale 1.000, vos perdiste la mayoría de tu capital. Porque te va a pagar sobre ese 1.000. Claro, te van a pagar... No, sobre la Bitcoin. Ah, claro. Si vos tenías 10 Bitcoin, te van a pagar el 7% en Bitcoin. Si ese porcentaje, esa monedita, vale 3 dólares y perdiste tu capital. Entonces el tercer riesgo está atado al riesgo propio de la variación del precio de ese activo. Claro. Activos stablecoin, siempre más o menos vamos a mantener ese porcentaje. Si es una moneda que no es stablecoin, como Bitcoin, como Ethereum, Bueno, tengan en cuenta que puede fluctuar el precio y ustedes pueden llegar a tener una pérdida de capital por el valor del mercado. Bueno chicos, vamos a recapitular un poco este video, así entendemos. Recuerden que estos exchanges, estos brokers, además de nosotros poder comprar y vender los criptoactivos, también nosotros tenemos la posibilidad de poder invertir en estos lugares en donde nos dicen si vos me dejas este criptoactivo por X tiempo o lo que sea, yo te puedo pagar un porcentaje anual, ¿no? Por lo general es un porcentaje anual si vos me dejas el dinero ahí. Vamos como siempre que tratamos de hacer en estos videos, de llevarlo a la tierra. Es como, sí, yo voy al banco y me dice, bueno, si vos dejas la plata tanto tiempo, yo te pago un porcentaje. Es exactamente lo mismo. También hay flexibles, ¿no? Porque a veces te pagan por mes, a tres meses, flexibles, que los sacamos cuando querés. Hay distintos tipos de instrumentos para invertir. No, no, está buenísimo que lo aclaré justamente por esto, porque no solamente son porcentajes anuales, sino que va variando. Pero el tema que está esto, ¿no? Está la posibilidad de poder invertir también y que nos paguen porcentajes en dólares, cosa que es un montón. Pero eso conlleva sus riesgos, como toda inversión, como toda en esta vida, Manuel, que siempre tiene riesgos, ¿no? Y acá traemos uno de los tres principales. El primero es ver dónde yo estoy queriendo hacer esta inversión, ¿no? En qué broker o en qué exchange. Sí, lo que pasa muchas veces es que hay muchos países y gobiernos que están tan atrasados cultural y mentalmente que ni siquiera regulan los exchanges, pero entonces los exchanges trabajan en un entorno medio gris, ¿no? Porque son empresas, pero no está regulada la actividad en sí, como para vos garantizarte que tus ahorros van a estar bien. Exacto. A ver, después el otro riesgo que veníamos hablando es ver en qué criptoactivo, ¿no? Yo puedo invertir. Vamos, lo mismo a la realidad es que si invierto en dólares, si invierto en oro, si invierto en euros, si invierto en libras. O sea, sabemos que puede llegar a variar, pero queda también en nosotros y un poco nuestra investigación ver que quizás es un poco lo más estable para no irnos de mambo o saber que si ustedes quieren, por ejemplo, invertir en Bitcoin, sepan que puede estar este riesgo de que puede subir y bajar, subir y bajar, pero ustedes sepan que, o sea, la inversión esa que van a hacer es riesgosa porque no sabemos qué puede llegar a pasar en un mes y no sé si hay alguien o algo que nos pueda llegar a decir, Manu, yo creo que no. Y la verdad que no, es medio riesgoso porque estaban siempre los analistas que te tiran y dicen, no, va a subir y después he bajado. Bueno, sí, lo que pasa es que yo dije que iba a subir si se daba esta condición y no se daba, ¿viste? Claro. Entonces no sabemos. Pero si vos ya apostaste por el Bitcoin, me decís, yo tengo Bitcoin. Yo voy a poner todo. Conmigo, bueno, mejor tener Bitcoin más un 7%, ¿no? Si el broker es el adecuado. La clave para entender todo esto y minimizar el riesgo un poquito, porque el que no riesga no gana, dice un cosito ahí por ahí, por algún lado. Escuchas canciones también. Sí. Pero bueno, para disminuir un poco el riesgo, ¿qué podemos hacer? Bueno, a mí se me ocurre, sin dar ningún consejo financiero ni de experto ni nada, es lo que yo pienso a modo de entretenimiento, Vic, es apostar a varias cosas, ¿no? Si vos tenés varios exchanges conocidos, tenés tres o cuatro, bueno, vos podés poner un poquito de plata en cada uno, más un poco de plata en tu billetera hard, por ahí, tal vez, ¿no? Porque si esto no me lo toca a nadie, esto lo arriesgo y esto lo arriesgo en este exchange, que nadie confía, pero en el exchange de Manu, pero está bueno y me paga un 12%, contáctenme por privado. Otra forma, esta, mirá, acá Vic te dio la clave, diversificación en todo, ¿no? Diversifica y triunfarás, dice el bicho. Divide y triunfarás. Esto es diversifica y triunfarás, porque pasa lo mismo con esto, ¿no? Si vos apostás una partecita para las stablecoins, que siempre están ahí, pero a su vez, en diferentes proyectos, no te casés con ninguno. Un poquito en DAI, un poquito en USDT, un poquito en USDC, lo que sea, también disminuís el riesgo, ¿no? Un poco en Ethereum, cada uno debe tener su propio análisis, pero bueno, diversificar acá también, que esto nos lleva también a disminuir el riesgo 3, que es esta variación de precio, porque si vos invertís un poquito en Ethereum, en Bitcoin, y encima en stablecoin, si una sube, la otra baja, y bueno, si cae Bitcoin, cae todo, ahí cae, ahí estamos todos perdidos. Eso suponemos, pero claro, el tema es, a ver, esto como siempre no es un consejo, si a ustedes les gusta esta forma, más que bienvenido sea, pero bueno, sepan también qué riesgo están corriendo, si ustedes quieren colocar todo su dinero, todo lo que están invirtiendo en Bitcoin, sepan que puede llegar a pasar. Nosotros somos más de, capaz, diversificar. Diversificar y no meter, sí, obvio, siempre, y no meternos en lugares raros, porque siempre están ahí con criptomonedas extrañas que crecieron un montón, o el broker, ojo con esos lugares donde tienen que llevar gente para que te paguen, siempre mantenerte en los lugares serios, en los lugares que todo el mundo está hablando, o los referentes, los canales, las personas que están hace un par de años en esto, invierten ahí más o menos, no es riesgo cero, pero por lo menos tenemos una pista. Esperamos que les haya servido esta información, suscríbanse al canal, denle un clic a la campanita y le pedimos que nos dejen un comentario y un like. Mucho pedís, ¿será? No, no, un like se puede. Van para abajo, chicos, van para abajo, le dan like, se suscriben y las campanitas y nos dejan un comentario como gracias, chicos, no se había visto. Es genial, y además les dejamos siempre en la descripción algún regalito, algún link de interés, así que revisen por ahí que siempre hay algo. Será, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.